Miren aquí lo que dice Clarita Cabrera, que parece que Sasha Tirador inmediatamente le mandó el mensaje de lo que ella tenía que hablar, porque ella de repente es analista política y siempre dejó caer una amenaza contra Otahola. Por eso es que tenemos que cuidar mucho a Alex. Alex tiene que cuidarse también, porque no solamente Clarita. O sea, es obvio que ellos en la desesperación son muy capaces de atentar. Ya lo estamos viendo. Son muy capaces de atentar contra la vida de un candidato, porque los izquierdistas son así, no son democráticos, no respetan la opinión ajena, no respetan el derecho ajeno y se piden mucho respeto para ellos, pero no le dan ese respeto a nadie. Miren aquí a la descarada de Clarita, la primera en la lista de los deportables cuando Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2024 y Otahola sea el alcalde de Miami-Dade este agosto. Miren aquí. Con una herida en la oreja, para mí que fueron a la salva y muere la que está detrás de él. Todos los trompistas que para mí son una secta y no me importa el que esté aquí, esto es mi terreno. La culpa la han tenido los republicanos trompistas que votan y que la salva siguen aquí riéndose. Les voy a explicar lo que está pasando. Ya sufrimos un golpe de Estado en Washington bajo la presidencia de Trump porque le estaban robando las elecciones. Es decir, que no es un perdedor digno. Yo no estoy ni creyendo en lo que está pasando. Esa es mi opinión personal y hay que respetármela. Yo no creo en lo que está pasando para mí. Todo esto fue planeado por él mismo. Caballero, qué clase mala puntería que corre, pero qué mala suerte. Qué mala puntería. Lo digo, no tengo ninguna empatía por Trump. Que se cuiden los de las otras sectas, que se cuiden. Para mí esto es un show armado por él y por todo su partido para que le sientan lástima. No es más nada, yo no voy a votar por él. Y espero que los otabolistas sepan que estas cosas pasan, ¿viste? Y que ni el servicio secreto a lo mejor puede liberarte de eso. Entonces, así que abajo Trump, que le pasen mis veces y abajo todos los otabolistas. Dime algo de eso. Ella es la que se va a ir. Mira, como dice la diosa, pinta una taxi y descarga de mojón. Ya, esa es la mejor que tengo para decir para Clarita. Mamá, lo que le va a caer es un 20 miles. Ella se... Ya Alex dijo que estaba analizando eso porque es una amenaza directa de tiroteo a Alex. Ella dice varias cosas ahí para que tú veas si esto es mandado o no es mandado. Ella dice que Trump dio un golpe de Estado. Bueno, si Trump hubiera dado un golpe de Estado, estaría hoy de presidente y no tendríamos este problema. Pero no dio el golpe de Estado. Eso es la primera mierda que habló. La segunda es que eso fue planeado por él mismo para dar lástima. Pero oye, me quema la puntería tiene el chiquito. Amor, que se cuiden los de las otras sectas. ¿Fue preparado o no fue preparado? Porque si fue preparado, ¿por qué tienen que cuidarse otras personas? Si es mentira. ¿Me explico? O sea, tú dices, esto es falso. Eso fue un montaje. Entonces, ¿por qué tú vas a decir que se cuiden los otros? Porque eso también te puede pasar a ti. Y es lo que le está diciendo Taola. Por eso hay una amenaza ahí de muerte. Y la amenaza en este país es un delito. La amenaza de muerte es un delito en este país. Entonces, tú me dices, o es real o es mentira. Pero las dos cosas no puede ser. Y lo otro, pero claro, que se la puede esperar. Pero ponte a pensar de qué está viviendo Clarita. Si Clarita no trabaja. ¿Qué hace Clarita? Bueno, alegadamente dicen, comentan, murmuran, chismean, que Sasha Tirador la tiene contratada. Dicen eso, no lo sé, a mí no me creas. Porque ella luce, en mi opinión, tú sabes, ella luce como que es una persona que tiene que cumplir ciertas cosas porque si no, tú sabes, se le acaba la ayuda. Entonces, como que le va... También hay que ver, mi amor, la sustancia, el consumo de sustancia deberías limitarlo, Clarita, ¿viste? Porque cuando tú consumes muchas sustancias indebidas, pues esto es lo que pasa. Te sientas ahí a hablar tanta mierda que terminas autoinculpándote. O sea, poniéndole en bandeja de plata una acusación para que te metan en la cárcel. Ya no para demanda, no, una demanda criminal. No civil, sino criminal. Porque las civiles son por dinero, las criminales por cárcel. Y lo otro es que dice que todo esto es... Los otabolistas deben tener en cuenta que estas cosas pasan y que ni el servicio secreto te puede salvar. En primer lugar, el servicio secreto salvó a Trump hasta cierto punto. Él se salvó. Dios lo salvó. Todos lo salvaron, ¿verdad? Y lo otro es que hay una persona que dice aquí, pero ahí está la amenaza directa a Alex. Ojito. Ahí está la amenaza directa a Alex. Quiero que hablemos del tema del autoatentado. La persona que dice... No, porque eso fue... Yo creo que lo marqué por aquí, me parece. No. Bueno, la persona... Un chamaquito de 20 años con esa cara de loco le dé un tiro. No le puede dar, pero te voy a decir algo. La gente está diciendo, no, eso fue un autoatentado porque ese muchacho era un comemierda. No, a ver, es obvio que ese muchacho tuvo ayuda de la seguridad de Donald Trump, ya sea de la policía local, ya sea del dueño de la compañía donde él se paró del edificio, ya sea del servicio secreto o ya sea de alguien... ¿De todos? ¿Cómo tú puedes hacer una cosa así, de verdad, sin todo el mundo no estar de acuerdo? Ahí hubo un súper hush-hush. Porque la gente estaba gritando en la calle, oye, hay un tipo en el techo y nadie... O sea, la gente que tenía que hacer algo le estaba mirando para el lado. Entonces, hello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!